The area is filled with Pokémon Filled with Pokémon Dice ¿Dónde? Uno, dos, tres Quizá esto es un cuarto Wow, por favor Que se aparten los Pokémon Que no veo el resto del ambiente natural Por favor, que se aparten Que quiero vislumbrar el ecosistema Gracias, por favor No puedo ver, hay tantos Pokémon En mi rango visual que no veo el escenario All meadows